Son las 5 de la tarde con 31 minutos, un saludo cordial, nosotros tomamos la posta de la compañera Nadia Servian y continuamos con esta segunda parte de Top of Mind Streaming especial de julio, el Top of Mind es una premiación que se lleva a cabo desde hace 9 años, era mano de la revista Plus y 5 días, este año se llevó a cabo el miércoles 22 de abril en una modalidad streaming, obviamente abocándonos a las directrices del Ministerio de Salud, de Distanciamiento Social, una premiación donde 66 marcas, son 66 categorías, tanto del plano nacional e internacional aquí en Paraguay que son premiadas, ¿por qué? Porque se adueñaron, conquistaron la mente del consumidor paraguayo, Top of Mind es realizado por la consultora Coin, recordemos, y imagen creativa de la agencia Ojo de Pez, hoy vamos a tenerlo a uno de los principales influyentes en cuanto a celulares, obviamente estamos hablando, seguro que si ya te dije celular, te vino a la mente la marca Samsung, estamos con el señor Gonzalo Ramos, él es director comercial de la división IM de Samsung en Paraguay que nos acompaña el día de hoy y le agradecemos el valioso tiempo para con nosotros, buenas tardes señor Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas tardes José, un gusto estar en el programa y un saludo grande a todos los espectadores. En este espacio de 30 minutos que nos resta vamos a estar conversando con todos los ganadores del Top of Mind, uno por día obviamente, y hoy vamos a hablar con el representante de la marca Samsung y es increíble realmente porque si hacemos una pequeña retrospectiva o mirar un poco hacia atrás, hace una década no existían los smartphones, realmente es una marca que llegó y conquistó de una manera tan rápida la mente del consumidor, ¿cómo se da eso? ¿Cuál es el secreto? Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, yo creo que Samsung, la empresa, es una empresa muy muy grande, creo que en todo lo que se propone a nivel de tecnología lo termina logrando con mucho esfuerzo, mucha dedicación, y en el tema de smartphones creo que Samsung fue el pionero en los celulares ya creo hace unos 6, hace unos 8 años atrás, 9 años atrás con el S2 que salió, que pegó muy fuerte acá en Paraguay, seguramente la gente lo recuerde, y a partir del Samsung Galaxy S2 creo que toda la evolución fue a partir de eso, fue creciendo mucho, las pantallas fueron creciendo, la interacción con los teléfonos fue mejorando cada vez más, a tal punto que yo creo que hoy por hoy no conozco prácticamente a nadie que pueda vivir o que pueda vivir sin su teléfono, ¿verdad? Señor Gonzalo, y hablando un poco de la competencia que existe en este rubro, si hablamos de celular realmente hay marcas súper importantes, y ganar el premio Top of Mind siendo una marca, para que la gente se haga una idea, lo importante que es esta premiación realmente es preguntarle a una persona, darle la palabra celular y que directamente de la mente le venga la marca Samsung, ¿cuál es la estrategia de marketing? de por ahí le estoy pidiendo el gran secreto de Samsung, pero nos gustaría saber cómo se llegan a posicionar de una manera tan rápida, en un mercado tan exigente que se innova día tras día, y realmente hay marcas con las que hay que codearse muy fuertemente. Bueno, primero que nada, José, para nosotros es un orgullo haber sido elegidos, creo que ya por quinto año consecutivo, como Top of Mind de la marca Celulares, de un premio tan prestigioso como el que están auspiciando ustedes, eso primero que nada. Ahora, si nos preguntás a nosotros, sí, hay muchísimas campañas, mucha comunicación que nosotros hacemos, es una mezcla entre varias cosas, yo creo que Samsung, el principal atributo que tiene Samsung son los productos, los productos son muy buenos, entonces el tener productos de esa calidad tan alta, hace que después el resto sea un poco más fácil, ¿verdad? Sin tener en el centro del producto y estar en la mente del consumidor, buscando lo que el consumidor necesita, y resolviendo los problemas que los consumidores tienen, es muy difícil llegar a tantos consumidores como estamos llegando nosotros. Entonces, por un lado, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es el producto, el producto es muy importante, y después sí, formas locales que tenemos acá en Paraguay, de tratar de llegar al consumidor local, consumidor local, que en Paraguay es diferente que en otros países, entonces sí tratar de llegarle con las cosas que a ellos más les interesan, y los productos que más les interesan, así que eso básicamente. Señor Gonzalo, y hablando un poco en cuestiones generales, y viniendo a lo particular a nivel nacional, en cuestiones generales, ¿hace cuánto tiempo Samsung es una marca del mercado? ¿Hace cuánto tiempo en cuestiones particulares llegó a Paraguay? ¿Cuánto tiempo les llevó ganarse este mercado? Bueno, tengo entendido que Samsung abrió oficinas en Paraguay no hace mucho, creo que fue en el año 2011, hace un poco más de nueve años, y en ese entonces todavía el área de celulares era algo nuevo para Samsung, todavía era una marca que estaba en crecimiento, y ahí la categoría de TV es una categoría muy fuerte, que por supuesto lo sigue siendo, ¿verdad? Y de a poco, a nivel mundial, y también en el mercado de Paraguay, Samsung fue ganando su lugar, hasta que hoy por hoy la categoría de mobile, que incluye los celulares y todos los dispositivos móviles, es la número uno dentro de las divisiones de Samsung en facturación. Algo muy característico también quizás de la marca Samsung es esa accesibilidad que tiene el consumidor para adquirir un teléfono Samsung, que cumpla con todos los requisitos, con todas las necesidades que por ahí tiene como desmanda el consumidor, ¿no? Y también tiene altas tecnologías, nuevas tecnologías que están súper desarrolladas, y que realmente están a la altura de lo que exige hoy día un mercado donde hay que hacer este tipo de reuniones. Totalmente, totalmente. Sí, es así. Por suerte, Samsung piensa en todos los consumidores, desde los más exigentes con las características, por sus necesidades, de repente un poquito más sofisticadas, hasta de repente los usuarios que lo quieren solamente para hablar, o para escuchar un poco de música, y entonces Samsung cuenta con una variedad de productos enorme hoy por hoy para tratar de tener un producto que sea más adecuado a las necesidades particulares de cada consumidor, ¿verdad? Así que sí, tenemos muchísimos productos y creo que siempre hay un producto que va con cada consumidor. Si bien es sumamente importante hablar de la premiación, señor Gonzalo, también creo que es una cuestión a nivel mundial el COVID-19, algo de lo que indiscutiblemente tenemos que hablar cuando estamos hablando de cuestiones comerciales, porque esta pandemia no solo vino a golpear la parte sanitaria, la cuestión sanitaria del mundo entero, la parte económica, la parte comercial, se está viendo fuertemente golpeada a causa de la pandemia, por el paro, por la cuarentena total, y es obvio que también queremos saber un poco cómo lo están viviendo. Son 113 días en Paraguay de cuarentena, en donde seguramente también el consumo se vio afectado, seguramente las ventas se vieron disminuidas, y hubieron muchas situaciones que seguramente tuvieron que sortear. Así es, José. Fueron tiempos muy difíciles. Cuando uno habla de esto, más allá de las empresas en particular, yo creo que hay que verlo como un tema de todo el país, con gente que sufrió más, gente que sufrió menos, pero la economía fue fuertemente golpeada, y sobre todo al principio, como que esa incertidumbre de no saber cuándo esto iba a terminar, que a todos nos ponía muy nerviosos, en lo particular nuestro, yo creo que, por supuesto, tuvimos un impacto grande, sobre todo al comienzo, en el mes de abril. Durante esa época, nosotros ya veníamos con una estrategia de reforzar nuestro canal online, que para Samsung a nivel mundial es un canal súper importante. En Paraguay veníamos ya con una estrategia de tratar de hacer crecer ese canal. Entonces, en ese sentido, cuando vimos que esta situación era inevitable, ya a comienzos de marzo, decidimos acelerar lo más posible la implementación de nuestro canal online, y de esa manera poder cumplir con los requisitos gubernamentales, y una vez que se habilitaron los deliveries, muchos de nuestros productos que los clientes nos estaban solicitando, porque durante esta pandemia la gente tenía una necesidad de comunicarse, y bueno, era algo totalmente inevitable. Renovar los equipos. Exactamente, renovar los equipos. Imagínate, estás en tu casa, no tenés, tenés que conectarte con la oficina, o tenés que tener una videollamada, o lo que sea, tenés que tener los instrumentos para poder hacerlo. Y bueno, y ahí con la, con el, enseguida que pudimos implementar, instaurar nuestro sistema online, ya ahí pudimos empezar a entregar un montón de productos que la gente nos estaba pidiendo, y también poder bajar un poquito toda esa ansiedad que había en el mercado, y yo creo que ese fue el punto, el punto de partida del crecimiento que hubo, y hoy por hoy ya te puedo decir que estamos prácticamente un 100% recuperados, desde el punto de vista, por lo menos económico, de lo que vemos nosotros en Samsung, así que estamos, eso nos da mucha satisfacción por haber salido de esto, y poder también haber ayudado en el camino a mucha gente a poder conectarse como tenía que hacerlo, ¿verdad? Samsung es una marca que está siendo importada desde qué país, ¿dónde se ensambla el equipo y finalmente llega hasta Paraguay para su comercialización? Bueno, en Samsung tenemos, tenemos fábricas en varios países, todos son en Asia, tenemos en Vietnam, en China, y en Corea, principalmente esos son los tres destinos donde están las fábricas, las fábricas nuestras. ¿Costó el proceso de importación durante este tiempo de pandemia, algunos retrasos, mucho producto en stock, poca demanda, ¿cómo sortaron eso? Bueno, ¿sabés qué? Lo más sorprendente es que a nivel de importación todo siguió funcionando de primera, o sea, yo creo que la aduana siguió funcionando en todo momento, no tuvimos grandes retrasos, más allá de alguna situación particular, pero que se solucionó rápidamente, así que en ese sentido vinimos muy bien, lo que sí, por supuesto, nosotros hacemos nuestra planificación de demanda con dos o tres meses de anticipación, porque, por todos los procesos de fábrica y todo, y bueno, la demanda que nosotros pronosticábamos para abril era muchísimo más de lo que terminó siendo por esta situación, por lo cual, que sí, tuvimos algunos, por supuesto, algunos inventarios acumulados, pero que gracias a Dios, esa situación ya la pudimos revertir en los meses siguientes. ¿Cuentan también con showrooms donde las personas por lo general van a visitar, ya sea para comprar celulares u otros tipos de productos que también produce Samsung? Sí, por supuesto, contamos, bueno, de Samsung, digamos, de nuestro propio control, yo creo que nuestro principal punto es el Samsung House, que está en Paseo Galería, ¿verdad? Los invito a todos los espectadores a conocerlo, a los que no los conocen, ahí, yo creo que es el punto donde pueden vivir el mundo Samsung completo, ¿verdad? porque tienen todas las líneas de producto que nosotros manejamos en Paraguay y pueden ver cómo interactúan productos de diferentes líneas entre sí, ¿ok? Samsung, yo creo que la visión a futuro de Samsung es un mundo totalmente interconectado, donde todos los dispositivos se conectan entre sí, en la casa, en la oficina, donde sea, y ahí es una forma, yo creo que ahí es un lugar muy lindo para ver todo ese mundo, ¿ok? Después también contamos con otra tienda en el Shopping del Sol, pero es una tienda mucho más chica, es una tienda chica, ahí sí no tenemos la posibilidad de mostrar todo este ecosistema que tenemos, pero yo creo que ahí en el pasaje de la galería, a los que no los conozcan los invito a que vayan porque es muy lindo de ver y tenemos también nuestros vendedores, están muy bien entrenados en todos los productos, así que ellos les van a poder explicar con el mayor nivel de detalle todo cómo funciona y vale la pena. Una visión de lo que en un futuro no muy lejano va a ser la vida cotidiana de todos, esa interconectividad de la que está hablando usted, por supuesto, ir conociendo ya en Samsung House y que no nos tome así de un día para otro de sorpresa toda la transformación a nivel tecnológico. ¿Cuántas personas se están empleando actualmente en sus showrooms? ¿Estas personas mantuvieron su empleo durante este tiempo de cuarentena? ¿Cómo vivieron? Bueno, es una buena pregunta. Mira, más que nada lo que tratamos de hacer para evitar dejar sin empleo a la gente fue un poco también reconvertir. Entonces, como nuestro canal online era algo nuevo, lo que pasó es que muchos de los chicos que estaban trabajando en la tienda todo el tiempo que permaneció cerrado empezaron también a ayudar en el canal online y después, bueno, nuevamente ahora están volviendo a la tienda porque ya la tienda retomó su actividad normal. Pero, sí, nosotros, la gente para nosotros es muy importante y, bueno, siempre se hizo todo lo posible para tratar de mantener todo lo que se podía y, bueno, contribuir de esta manera también a que la economía no estuviera peor de lo que tenía que estar. Totalmente. Y sostener también una marca internacional en un país que no es el de origen conlleva mucho esfuerzo y conlleva también que ese país tenga una estabilidad económica como para que la empresa hoy no diga bueno, cerramos, nos vamos, no es un mercado que nos conviene y mirando un poco las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Paraguay frente a esta pandemia es uno de los países que menos retracción económica estaría teniendo, estamos hablando de un 5%. Totalmente, totalmente, José, yo creo que Paraguay es de los países que, bueno, gracias a Dios manejó de una muy buena manera todo este panorama. Respecto a la macroeconomía, yo creo que Paraguay ya viene haciendo un buen trabajo hace muchos años en toda la economía macro y eso se puede ver cuando vemos países de la región con tasas de inflación altísimas y acá nosotros en Paraguay estamos mucho más estables y yo desde, o sea, como un funcionario de una multinacional te puedo decir que para una multinacional este tipo de estabilidad es primordial para poder hacer una planificación buena y no estar cambiando las cosas a cada rato que es algo que a nadie le gusta y que genera muchísimos tres, ¿verdad? Y señor Gonzalo, preguntándole un poco su visión a un futuro que realmente está lleno de incertidumbre, ¿cuál es la expectativa para este segundo semestre que inicia hoy en el Paraguay? Bueno, yo creo, o sea, y esta, la verdad que no, es muy difícil saber qué va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos queremos pensar que para el cuarto trimestre del año ya podríamos comenzar con una una normalidad un poquito un poquito más cercano a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Creemos que durante unos meses todavía van a seguir las restricciones lo cual es normal pero bueno, esperamos por lo menos que durante el cuarto trimestre del año se normalice yo creo que una de las cosas que más pueden afectar ahora es el cierre de las fronteras ¿verdad? Que es algo que normalmente está cerrado porque aparte nuestros países vecinos están en una situación un poco más complicada y nosotros acá en Paraguay estamos muy bien entonces por ahora es normal que creo yo que las fronteras estén cerradas pero eso yo creo que a la larga si no se o sea si no se genera una apertura puede puede generar afectar un poquito más la economía así que bueno yo creo que ese va a ser el siguiente gran paso pero yo creo que va a estar más dado más quizás para el cuarto trimestre del año Señor Gonzalo ¿qué es lo último en tecnología también que las personas que se acercan al showroom o de paseo a la galería o de shopping del sol se va a encontrar? Sabemos que los celulares son algo que prácticamente hay que cambiarlos cada año porque más aún si sos de esas personas que querés lo último en tecnología ¿no? ¿qué es lo último en tecnología que hoy ofrece Samsung? Bueno José lo que nosotros estamos ofreciendo ahora tuvimos un lanzamiento hace muy poquito es el bueno el segundo teléfono plegable que lanza Samsung ¿ok? con la pantalla plegable el primero fue el Galaxy Fold que se lanzó a finales del 2019 acá en Paraguay no lo llegamos a lanzar y ahora sí hace hace dos o tres semanas lanzamos el Galaxy Z Flip que es el nuevo teléfono plegable de Samsung un teléfono con un diseño creo yo muy innovador una pantalla 100% plegable o sea que es algo muy raro de ver ¿verdad? porque el teléfono vuelve a abrir y tiene el tamaño de un Note o sea que es un teléfono con una pantalla muy grande pero al cerrarlo entra perfectamente en el bolsillo es muy portable y tiene las prestaciones también de teléfonos de alta gama de un S de un S20 de un Note 10 con lo cual yo creo que eso es algo que la gente tiene que ver y Samsung apuesta fuerte a esta categoría creemos que en los próximos años va a revolucionar el mercado así que bueno estos son los comienzos para que nos hagamos una idea es el famoso celular con tapita pero sigue siendo táctil a la par de que se puede cerrar a la par de que es plegable así es acá tengo uno por ejemplo no sé si lo llegan a ver los televidentes lo vemos está cerrado asumimos así está abierto ves y así lo cerrás y queda este tamaño ahí ahí queda mira impresionante realmente y nos hace rememorar tiempos no muy lejanos ¿verdad? de 10 años atrás donde los celulares que tenían esta capacidad de ser plegables contaban con el teclado hoy día el celular Samsung no tiene un teclado es 100% táctil es 100% táctil es 100% táctil y bueno es una gran innovación porque bueno siempre uno cuando piensa en pantallas ve algo rígido ¿verdad? y poder tener una pantalla que se pueda moldear así con la mano es algo realmente diferente así que les recomiendo que lo miren y que lo prueben porque es algo bastante innovador y al que le gusta la tecnología seguro le va a llamar la atención es Vintage 2.0 lo de antes se vuelve moda señor Gonzalo lastimosamente no nos estamos quedando sin tiempo obviamente queremos que en estos últimos minutos se dirijan a sus consumidores a las personas que hoy día hace de que Samsung en cuestión de celular sea la marca más recordada la marca que conquistó la mente de los consumidores paraguayos y obviamente hay que dar un agradecimiento a todas las personas que apuestan que consumen la marca Samsung bueno José tenés toda la razón Samsung no sería lo que es si no tuviéramos todo el apoyo de nuestros consumidores así que bueno a todos ellos primero espero que ellos y sus familias estén bien durante esta situación que tengan paciencia que esto yo creo creemos todos que pronto ya vamos a volver a una normalidad y agradecerles infinitamente por la confianza en nuestra marca y siempre que sepan que siempre estamos escuchando sus comentarios sus críticas porque para nosotros eso es lo fundamental para seguir mejorando porque en la tecnología el que se queda o el que no innova o el que no está constantemente mejorando se queda entonces es muy importante para nosotros su feedback y quiero que sepan que siempre estamos atentos a cualquier consulta y a cualquier pregunta que tengan que los podamos ayudar así que eso celulares sí celulares samsung estábamos hablando con el señor gonzalo ramos director comercial de la división im de samsung paraguena el año 2011 llegaba a esta marca ya en el año 2015 se ganaba su primer top of mine hoy día cinco años consecutivos ganador del top of mine estoy seguro que hay un secreto más para conquistar de esa manera la mente del consumidor gracias señor gonzalo bueno muchísimas gracias jose muy bien nosotros marcamos un punto seguido obviamente te invitamos a que te sigas conectando a las pantallas de 5 días tv porque en minutos se llega el programa de la compañera florencia y estamos hablando de mirada 360 por tu compañía muchas gracias quedamos en contacto 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3